Así es, mi Dalia hermosa, grandes invitadas, además con un corazón inmenso, son un ejemplo y además, pues, nosotras las podemos ayudar. Son, ni más ni menos que las voluntarias Vicentinas Valles Soletanas, a quien agradecemos muchísimo su presencia. En este momento, a la presidenta Mil Lupita querida, este, mi Geli, mi Gela, mejor conocida como Gela, y también mi Chayito, bienvenidas ambas, coordinadora regional. ¡Ay, qué importante, me siento! Pues, nosotros nos sentimos también muy importantes de estar en tu programa, Alex, sí. Y más sobre todo, que nos das esta oportunidad de estar en este programa que es visto en todo Michoacán, y que queremos darles a conocer que Voluntarias Vicentinas está al servicio de todas las personas humildes, las pobres y enfermos. Fíjate nada más que esa labor es tan bonita, ahorita seguimos Voluntarias Vicentinas, en acción. A pesar de la pandemia, en este año, se atendieron 23,600 personas. ¡Oh, wow! Sí, 23,600 personas, a pesar de que no tenemos los recursos suficientes económicos para poder solventar, pues, todas las ayudas que se requieren. Y es que, desgraciadamente, hay mucha necesidad, presidenta, mi Gela querida. Hay mucha necesidad en todo Michoacán. Le toca a Chayito precisamente coordinar, pero a usted encabezar este gran esfuerzo. Así es, me toca encabezar a seis centros, que contamos con 54 voluntarias. Pero ahora, por la pandemia, hemos estado un poquito encerraditas, muchas de nuestras compañeras, y pocas somos las que andamos aquí trabajando. Entonces, pues, nosotros necesitamos urgentemente que alguien nos ayude económicamente con lo que pueda, o con despensas, lo que sea, porque las necesidades son muchas y el dinero, la verdad, no nos alcanza. Estamos un poquito apretaditas de dinero y se nos vienen muchos pagos en este año, el predial, las licencias, todo eso. Entonces, es muy caro. Exactamente, porque no solamente es la necesidad de dar alimento, cobijo a cientos de familias, sino también todo el esfuerzo que eso significa, darles un refugio, un lugar donde están. Tenemos el albergue que está en Colcheros de Parangatiro, número 37, ahí les damos hospedaje, alimentación, se bañan con agua calientita, se pueden preparar sus alimentos. Entonces, ¿qué más quieren? Necesitamos un lugar cerca de Ciudad Salud. ¿Sabes por qué? Porque hay mucha gente que se queda en la calle. Y eso no es digno para ninguna persona. Nuestro ayuntamiento, nuestro gobernador nos tiene que apoyar con un lugar, un terreno, para poder construir un albergue y tratar dignamente a todas esas personas que vienen de lejos, de Apaxingán, de, por decirte, Ciudad Hidalgo, Zitácuaro, y no tienen un lugar a donde llegar y se quedan afuera. Claro. Con el peligro de contaminarse. Entonces, sí solicitamos a las autoridades que nos apoyen con un terreno grande para poder hacer un albergue. Sin embargo. Un comedor. Claro, y yo estoy, yo espero que esa ayuda llegue muy pronto. Sin embargo, tampoco, ustedes nunca se han quedado sentadas esperando, Presidenta. Claro que no, nosotros nos gusta trabajar, todas somos muy animosas, todas nos apoyamos, y vemos la forma de salir adelante y no dejar a nuestros queridos benefactores. Beneficiados. Sí, a todos ellos que se queden sin su apoyo. Tratamos de siempre tener algún recurso para apoyarlos, tanto en medicamento como en despensas. Claro. Entonces, pues nosotros estamos en la lucha y aquí vamos a seguir. Hay mucha necesidad, pero también hay mucha voluntad. De hecho, eso me llama mucho la atención, precisamente de su organización, de su forma de organización. Porque lo primero que vemos es voluntad. Voluntad es lo que se requiere para ser voluntaria vicentina. Tener el espíritu de servicio, ¿sí? Invitamos a todas a que salgan de la rutina y se hagan vicentinas. Entonces, nosotros queremos tener un millón de socias y así México podrá cambiar. La sociedad civil, ¿podemos ayudarles en algo? ¿Podemos unir fuerzas con ustedes? ¿Y cómo le hacemos? Claro que sí, mira, tú puedes ir un día a nuestro comedor vicentino a ayudarnos a servirles a todos nuestros comensales, su sopita caliente, su caldito, su sopa, su arroz, ¿sí? Su guisado, nos puedes aportar con medicamentos que tienes en tu casa y que ya no te sirven, que no los ocupas. Ahí los necesitamos. Ahorita hay muchos enfermos de cáncer que van a solicitarnos apoyo. Una polleta cuesta veinte mil pesos. La gente en este tiempo no lo tiene. No, nadie lo tiene. Se puede morir. Entonces, si tú tienes la voluntad de apoyarnos, puedes hacerlos con cien pesos, doscientos. Exacto. Hasta todo lo que tengas y que puedas apoyar. No se te pide más de lo que no puedes. Y de poquito en poquito vamos a sumar esfuerzos. Gracias, presidenta. Por último, ¿cómo las contactamos? ¿Cómo nos sumamos a este gran esfuerzo? Pues, pueden llamar al cuarenta y cuatro, treinta y tres, noventa y cuatro, setenta y dos, cincuenta y uno, y con mucho gusto ahí les vamos a explicar cómo pueden ser vicentinas o cómo pueden llegar a nosotros. Esperamos que muchas de ustedes se animen porque es lo que queremos, gente joven, gente con iniciativa, que tenga ganas de ayudar a las personas más necesitadas. También requerimos cobijas o lo que nos puedan donar, todo es bienvenido. Ahí está. Gracias, gracias por su presencia. Gracias, Isidro. Guarte 360, ahí está nuestra casa Vicentina. Ahí está. Donde hay comedor, dispensario y bazar. Es momento de tocar su corazón, unir fuerzas y salimos adelante todos, ya lo saben. Nos vamos a una pausa, regresamos con más a su programa favorito, Giros Michoacán.